y de investigación, de investigación que hoy estamos desarrollando gracias al vicerectorado de investigación y específicamente a la dirección del Instituto de Investigación. Cabe precisar que estos eventos donde tenemos ponentes de talla internacional se difunden a través de los principales medios de comunicación, a través del Facebook institucional y también por el canal universitario TVUNAS, canal 11 Megacable. Desde ya, saludar a los catedráticos universitarios, personal administrativo y público en general que nos acompañan por los diversos canales de comunicación que cuenta la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Asimismo, indicarles que hoy tendremos una importante disertación con el tema materiales alternativos aplicados en la construcción de dispositivos mili, micro fluidos. Cabe mencionar que este curso es desarrollado con la finalidad de conocer el avance tecnológico de materiales alternativos para el desarrollo de las aplicaciones de diferentes campos de estudio, tales como medicina, industria química, industria química, entre otros, para el desarrollo de futuros estudios de investigación. Señoras y señores, tenemos el alto honor de contar con la talla de un ponente internacional, quien es el doctor Magno González Trindalli, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología por la Universidad Federal de Dorados. Señoras y señores, a continuación dejo en el uso de la palabra en su calidad de director del Instituto de Investigación para que haga la presentación respectiva al doctor Milton Muñoz Berrocal. Adelante doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Cristian. Mi agradecimiento acá a Magno Aparecido González Trindalli por la amistad que nos une junto a otros colegas de Brasil como es Leonardo Seno. Hemos podido concertar esta conferencia virtual que es un tema bastante nuevo para nosotros en la universidad y esperemos que todos saquemos provecho y ver cómo podemos posteriormente conversar si podemos formar algunos grupos de investigación en esta línea. El colega Magno González, él es licenciado en química, magíster en química por la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, es PhD en química analítica en la Universidad del Estado de Sao Paulo en el 2009, fue postdoctorado en química analítica en la UNESP del 2009 al 2010, en la Universidad Federal de Mato Grosso en el 2010 y en la Universidad de Rastinbo 2017-2018. Ingresó en la Universidad Federal de Grande Dorado en el 2010 como profesor asistente en química analítica. Sus intereses científicos se centran en el biodiesel, los métodos de electroquímica, los dispositivos de microfluídicos y la preparación de muestras para aplicación de biocombustibles y combustibles. En la investigación de biocombustibles, el enfoque es utilizar aditivos multifuncionales alternativos para mejorar la estabilidad más eficiente y más rentable, biodiesel o sus mezclas. Bueno, aquí el colega tiene un amplio currículo que gustan, lo pueden revisar posteriormente y agradecerle a Magno verdaderamente por acompañarnos acá en virtualmente. Ojalá que más adelante tomara que de todo cierto para que usted esté presente aquí en Chingo María en Perú, ¿no? Sería lo mejor, ¿no? A gente va a hablar posteriormente para concertar un curso aquí en Perú. Por tanto, agradecerte Magno y ya yo creo que te doy paz y te dejo en el uso la palabra para que nos ofrezcas esta palestra, esta conferencia a toda la población universitaria que estamos muy atentos a esto. Como te digo, estamos siguiendo a través del Google Meet a través del canal de la universidad en el Facebook. Así que con ustedes dejo al al doctor Magno para que haga la presentación. De repente solamente quiero aclarar, ¿no? A nivel internacional mucho nosotros nos tratamos directamente por el nombre, muy poco utilizamos grado, ¿no? Pero es así, el trato es con mucho respeto, ¿no? Es con muchos profesores, estudiantes, todos nos tratamos con nombre pero con mucho respeto, ¿no? Y ustedes notarán que siempre, siempre nos tratamos por el nombre, ¿no? Entonces, por eso yo hablo acá, acá mucho se acostumbra todavía a trabajar, a dirigirnos con el grado, ¿no? O profesor, doctor, aquí lo que a veces ya más se utiliza y da un poco más de acercamiento, no, de más confianza para poder conversar. Bueno, Magno, te dejo en el uso la palabra para que nos ofrezcas tu conferencia. Adelante. Gracias, Milton. No hay problema, puede hablar Magno, no hay problema. Gracias, Milton y Cristian, por la presentación, por la invitación. Hoy voy a intentar presentar. Compartígame. ¿Es ok? Correcto, correcto, se visualiza. Ok, entonces, como dije, voy a intentar hablar en portuñol. Creo que, espero que todos me comprendan. Si no comprendan, por favor, díganme que intento mejorar. Intentaré hablar también despacio para que pueda tornar la presentación un poco más fácil. Como dije, como dije, profesor Milton, es un poco diferente el tema, pero voy a intentar dejar un poco más fácil. Como dije, hoy voy a presentar materiales alternativos aplicados a la construcción de dispositivos miedos y fluídicos, porque esta es una tecnología. Esto no es tan reciente, pero todavía hay muchas investigaciones y eso es muy importante. Tienen algunas ventajas y voy a intentar desplanar algunas de ellas y más voltado para química analítica, pero creo que a veces podría ser usado por ustedes también. Espero que podamos empezar una colaboración en este tema. Bueno, hay una, a veces hay una controversia con respecto al concepto de microfluídica, pero acá trago algunas explicaciones muy importantes, investigadores, y a través de esas importantes explicaciones, trago algunas que pueden a veces nos ayudar con lo que hicimos en nuestro laboratorio, especialmente cuando fabricamos microfluídico. en los medios alternativos, muchas veces es muy difícil construir o fabricar canales con tan pequeño diámetro o diámetro o dimensiones, pero en busca de este concepto, acá nos trago uno que a veces podrán nos ayudar. En la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia de la ciencia y ingeniería del sistema, en los cuales el comportamiento de los fluidos difieren de la teoría convencional y caldal debido a la reducida escala del sistema. Y con eso, tenemos algunas definición que microfluídica hay dimensiones menor que 500 micrómetros, otros, submilifluídica de 500 a 1000, y encima mayor que 1000 micrómetros, milifluídica. Por eso mi título es milifluídica, porque a veces nos trabajamos con dimensiones que pueden estar contempladas en esta definición. Bueno, ¿por qué miniaturización y cuáles son las ventajas de miniaturización? Bueno, acá nos traeríamos algunas. Economía bajo consumo energético, por ejemplo, es muy importante. A veces en equipo muy grande hay no solo alto costo para la obtención, pero también para el momento del uso. A veces está un consumo energético muy grande, entonces la miniaturización viene a contemplar y ayudar en este sentido. El volumen de muestras es muy bajo, entonces la economía es muy importante. Entonces no solo costo, como también el volumen es muy importante. Frecuencia analítica, cuando se tiene canales mejores, las reacciones ocurren más rápidamente, entonces es más importante, eso es ganas de tiempo también. Otras ventajas están aquí, pero lo digo son más importantes. Y propiedades físicas únicas. Entonces son las técnicas macros, por ejemplo. Y acá podemos traer otros ejemplos, por ejemplo, una síntesis orgánica que antes era casi impensable de realización, por ejemplo, de algunas reacciones. Y hoy tenemos muchas de esas reacciones orgánicas que es necesario el gasto o el consumo muy grande de reacciones. Entonces hoy tenemos algunas microfluídicas que pueden desarrollar todos estos trabajos con el consumo muy bajo de todo ese reacciones. Entonces nos tenemos aquí un ejemplo muy importante. Hay otros sistemas microfluídicos que también pueden substituir los sistemas macro, no solo por disminución, reducción de reacciones, también como inserción de etapas de aquecimiento. Eso es muy importante decir que mismo siendo una tecnología muy pequeña, con los canales muy pequeños, es posible a veces realizar algún tipo de síntesis o una investigación que ante este caso es impensable. Hoy nos tenemos muchos casos importantes que están realizados con microfluídica. Otro caso que acá lo trago para un poco justificar esta presentación, la importancia de la microfluídica, antes de entrar los materiales alternativos, quiero presentar también, por ejemplo, en cosmético. Y acá un caso más reciente, me gusta mucho mostrar esto para mis alumnos o en algunas presentaciones que voy, que este, por ejemplo, Chanel patenteó, tiene un producto poco, casi 2 gramos, es más de 120 dólares. Entonces, la tecnología por detrás de los canales. Entonces, la tecnología por detrás de esto es microfluídica, entonces microburbujas para formación de un crema que tiene mejor aceptación o mejor, como puedo decir, mejor aceptación o mejor eficiencia que los tradicionales. Entonces, la tecnología por detrás de esto, microfluídica es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos microfluídica que ocurre en burbuja y hay diferentes sistemas, por ejemplo, de inyección de la muestra. Entonces, microfluídica tiene muchas ventajas en este sentido. Bueno, otro campo de aplicación que lo trago y acá a veces tiene una controversia un poco mayor porque eso quiero justificar un poco más o hablar un poco más sobre eso porque a veces este estudio, a veces este informe a respecto de este tema puede ser bastante controverso. Entonces, acá, por ejemplo, podemos tener la importancia de investigaciones o importancia del desarrollo de un trabajo que pueda verificar si eso de facto es verdad. Entonces, quiero mostrar un otro campo de aplicación que envuelve análisis de contaminantes emergentes. Entonces, hay mucho informe a respecto de ese contaminante emergente. No voy a leer lo que está acá, pero aquí voy a dejar un poco para que puedas saber. Es contaminante emergente. La gente son una substancia que tiene preocupaciones no solo para la salud del humano, como el medio ambiente. Y por eso, este ha sido mucho, mucho discutido en muchos trabajos, informes en varios otros campos, otras medias de presentación a respecto de eso. Entonces, acá voy a mostrar algunos de los informes publicados que mostran que hay contaminación del medio ambiente y eso puede despertar atención y de investigación que podemos usar esa microfluídica, bajar lo justo y al mismo tiempo traer una investigación que pueda probarse de facto. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es lo que es importante decir. Entonces, aquí tenemos algunos eventos que pueden decir que hay una contaminación del medio ambiente. Entonces, eso es importante. Entonces, hizo no solo las muestras de industrias, muestras de ríos, muestras de estación de tratamiento, que no sé cómo decir en español o en portuñol, muestra la cadena alimentar, etc. Entonces, tenemos bastante muestras que podemos trabajar y que despertar atención y en esta atención podemos reducir mucho el costo de esa análisis. En otro caso, están los medicamentos. Entonces, nos tenemos también informes que muestran que hay contaminación de la cadena alimentar y del medio ambiente por antibiótico. Y cuál es la ruta de contaminación de esta muestra o de este ambiente. Entonces, nos tenemos no solo las industrias, los descartes y a través de muchas veces algunos medicamentos veterinarios. Entonces, el informe dice que se puede contaminar tanto la agua como los alimentos. Entonces, acá hay mucha muestra o muestra que nos podemos estudiar en la analítica y también en otras áreas y que también podemos usar o aprovechar los beneficios de la microfluídica. Otra justificación, otra presentación, otro campo que los informes muestran es que puede ser con la contaminación de la cadena alimentar por cama de pollo. Que con esta cama de pollo muchos pueden usar como alimento de ganado y ese alimento de ganado puede llegar a los humanos a través de esta carne, leche, pollo, etc. Eso puede causar un daño a la salud, por ejemplo, con las bacterias súper resistentes. Entonces, hay informes que apuntan que hay la excreción de estos medicamentos que son ingeridos a partir de esta rota y contaminación no solo del humano como de solo, etc. Entonces, transferencia de genes mucho resistente a estos alimentos. Entonces, por acá nos tenemos muchas y muchos informes que lo desperta la atención para investigación y en esta investigación podemos tener algunas muestras y de estas muestras podemos reducir bastante los campos, los reagentes o costos, reducir bastante los costos. Otro informe que traigo, que tal vez podemos ayudar a la investigación en la universidad es que algunos informes dicen, más gente, más alimento, pero peor la agua. Entonces, los informes alertan, pero en este caso, que los responsables por eso son algunos agroquímicos, materia orgánica, sedimentos, etc. Y esto puede contaminar la agua y los alimentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si es verdad? Eso es un desafío complejo. La forma más eficaz, por ejemplo, es estudio, desarrollar la investigación enfocada en este tema. Eso tiene sido nuestro objetivo. Y también tenemos las herramientas para eso. Y las herramientas voy a mostrar que muchas veces son mucho gustosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los métodos tradicionales. Entonces, por eso nos podemos saber si es de fato verdad, que todos estos informes pueden ser o no verdad, o si de fato contaminan el medio ambiente, contaminan los alimentos de la cadera alimentaria, etc. Entonces, nos tenemos, por ejemplo, las técnicas. Creo que a veces para algunos de ustedes es muy conocido, pero a veces no. Son cromatografía gaseosa con detector de masa, cromatografía líquida con detector de masa y HPLC, ultra-HPLC con cromatografía de masa. Entonces, son técnicas, especialmente estas, mucho, mucho costo, mucho cara. Entonces, depende de una infraestructura, mucho dinero. Entonces, es muy difícil. Pero a partir de eso, puedes saber si de fato existe la contaminación. Entonces, también puedes usar para control de calidad. Permite la determinación de muy bajas concentraciones. Por ejemplo, micrograma por litro, nanograma por litro. Esa es muy baja concentración. Y se da nivel de trazos, ultra-trajas, ultra-trajas, acá está. Determinación y cuantificación de más de 3.000 compuestos biológicamente activos se puede tener. Y a partir de eso, puedes saber si es verdad. Pero con todo eso, con toda esa muestra que lo mostré rápidamente, que la idea es solo trajer algunas muestras, alguna motivación que puedes usar para aplicar nuestra micro fluídica. Con todo eso que mostré rápidamente, tenemos que hacer unos desafíos muy grandes, especialmente con la baja concentración, nivel de trazas, ultra-trazas. Muchas veces las técnicas son gustosas, puede determinar, pero en muchos casos no es tan fácil. La complejidad de las matrices, como lo mostré, las matrices muchas veces son muy complejas. Entonces es muy difícil desarrollar pesquisa o investigación que pueda determinar esas substancias. Preparación de la muestra, entonces necesita la extracción, es aislamiento y preconcentración. Entonces a veces es muy difícil, especialmente las técnicas muy caras, tenía que haber un cuidado muy grande. Si no hay cuidado, puede tener un equipo muy caro y que a veces le va a durar por muy poco tiempo. Y lo que es más principal, ¿cómo bajar los costos de sanarse y tener equipo más barato? Entonces esta es la pregunta que hago a partir de esta justificativa, de esta introducción con los contaminantes. Y ahí le hago una pregunta, ¿es la micro fluida la solución para todo esto? Entonces ahora sí voy a empezar a mostrar alguna cosa sobre micro fluídica. Cuando se habla en costo, bajar el costo, la primera micro fluida que se piensa son los substratos a base de papel. De facto, es la más baja o lo más fácil de construir es la micro fluida bajo ese substrato a base de papel. Pero aquí voy a mostrar algunas ventajas de otro substrato. Y este substrato de papel puede ser fácilmente fabricado a partir de un papel que puede ser el papel de filtro, por ejemplo, que usa en laboratorio, hace muy bajo costo. Papel para la impresión, por ejemplo, es base, sulfite. No sé cómo se abre en portugués, pero es sulfite. Y ¿cuál es el problema? Que muchas veces los detectores necesitan ser colorantes o una reacción específica. A veces sí es posible acoplar algunos detectores físicos, como ejemplo electroquímico, como ejemplo conductométrico. Pero a veces hay una limitación. Entonces, acá presento otro substrato que es a base de polímeros. Y acá tenemos muchos otros polímeros que pueden ser fabricados, pueden ser fabricados en la microfluídica. Aquí nos tenemos varios ejemplos modernos que tienen un substrato a base de poligimetilsiloxano sobre ese lado en la in vitrio. Acá otro microfluídica, como laminar, que es linear, que hay un fluxo muy laminar. Y acá nos tenemos una microfluídica totalmente fabricada en poligimetilsiloxano. Y eso puede poder fabricar diferentes tipos de microfluídica. Por ejemplo, algunos para que puedan realizar la inyección de la muestra, preparación de la muestra. Y acá la detección, la señal en apenas un dispositivo. Y eso es muy pequeño, muy rápido, fácil para analizar, por ejemplo, glucosa en la sangre. Y de ese substrato tenemos muchos otros substratos, varios substratos. Lo más común son poligimetilsiloxano, el PDMS. Creo que a veces no hay conocimiento de todos, pero acá tenemos algunos de eso. Y este substrato trae una ventaja muy grande porque es fácil para hacer los moldes. Entonces, a partir de este substrato, más común, muy usado para la fabricación de microfluídica, desperta la creatividad de mucha gente. Y es posible, por ejemplo, fabricar muchos tipos de microfluídica que no sean los metros convencionales, tradicionales. Y acá voy a explorar un poco de esto que hicimos acá en nuestro laboratorio. Entonces, con todo esto que le mostraba, la pregunta es, o con todo este substrato, la pregunta es cuál es el desafío, el desafío para hacer la fabricación de estas microfluídicas. Los metros convencionales, por ejemplo, son complexos. Necesitan una experiencia de fabricación, porque no es solo, hay una etapa previa antes de la replicación de este problema. Dificultades de fabricación de canales en 3D. Aquí nos mostramos un ejemplo de canal en 3D y aquí un ejemplo de canal en plataforma 2D. Entonces, es muy difícil para se fabricar microfluídica en la estructura o en un canal en 3D. Ese es uno de los problemas. Sistema de detección. Muchos de estos microfluídicos no tienen los sistemas de inyección de amostra, o muchas veces el sistema de detección integrado en este dispositivo. Entonces, es complejo para se fabricar, difícil para hacer en 3D y muchas veces los detectores no son integrados directamente. Entonces, los componentes de integración es también otro desafío. Muchas veces es posible, también muchos de estos componentes son muy grandes. Entonces, existen, aún existen algunos desafíos para desarrollo en la investigación en la universidad. Entonces, quiero traer algunas de estas respuestas en la próxima presentación. Y aquí hay otros desafíos que son ditos a respecto de estas microfluídicas tradicionales. Bueno, ¿cuáles son los métodos tradicionales y cuáles son los desafíos para hacer? Empieza por la fabricación de molde. Entonces, más del molde que dije, son fabricados por una tecnología que se llama litografía masiva, o soft litografía, que empieza por la fabricación del molde, pasa por una estructura muy grande, muy compleja, que necesita, no tiene que tener, como dijo, una estructura que no puede tener poeira, poeira, no sé cómo, algunos contaminantes. Y eso no es tan fácil de obtener en laboratorio. Pasa a veces por la obtención de un equipo con la posibilidad de radiación ultravioleta, o un equipo que absorbe, etc., para que pueda diseñar o desarrollar los canales. Y después del master model, así viene la replicación. La replicación es muy difícil, pero la fabricación de este es que es muy difícil. Y en esta fabricación es que no deja o no es posible muchas veces construir canales en estructura 3D. Acá, por eso. No hay eso, pero los más usados en la microfabricación son esos. Entonces, toda vez que nosotros hablamos de cuáles son los métodos tradicionales, acá traemos este. Entonces, la comparación que vamos a hacer aquí será con este método de fabricación. Entonces, hay algunos informes que nos dicen que una estructura para montar un laboratorio para la fabricación de esta microfluídica es en torno de 200, 300, 500 mil dólares. Es aquí para nosotros es impensable. No es tan posible tener tanto dinero para la construcción de esto. Pero la fabricación de esto a veces no es tan fácil porque tenemos algún problema. Los canales no son tan perfectos como este. A veces tenemos canales de esta estructura o de esta estructura. Entonces, hay un desafío muy grande con esta fabricación también. Y con esto, otras tecnologías, por ejemplo, canales 3D que son construidos, fabricados por la impresión 3D. Entonces, aquí en este trabajo presento una tecnología en la cual los canales son fabricados por la impresión 3D. Pero las etapas de fabricación restantes salen como este. No es muy diferente de esto. Pero ya reduce la fabricación de los canales. No es tan difícil. Un poco más accesible, pero no es tanto. En la otra presentación, nos tenemos un más fácil. Ese sí es muy, muy fácil. Entonces, son ejemplos de fabricación de esta microfluídica que son usados por muchos y mucha gente, inclusive por mi grupo de investigación. Acá nosotros tenemos como base este paper. Pero como este paper es la base, nos tenemos que hacer algunas cosas, algunas innovación, algunas partes más que pueda nos dar alguna originalidad. Porque no podemos simplemente hacer la microfluídica igual a esta. ¿Y cómo he construido este dispositivo? Aquí nos tenemos la impresora 3D para imprimir, para la fabricación de los canales. Esos canales son colocados en una caja. Y después, el PDMS es vertido, colocado en esta caja. Y después, desde la secura, hay disolución de este PDMS, o de este ABS, que es un tipo de filamento polímero que voy a mostrar adelante a respecto de eso. Y la disolución de este producto, de este polímero, genera, o produce unos canales. Canales de varios, de varios. Aquí nos tenemos canales por impresión 3D, un design, y aquí nos tenemos otro que es manual. Bueno, voy a mostrar otros adelante. Entonces, con esto, la pregunta que trajo es, es cómo bajar los costos de producción, cómo construir los dispositivos en 3D, cómo entregar los detectores, y cómo las aplicaciones prácticas. Entonces, voy a trajer o mostrar algunos ejemplos que pueden mostrar, decir a respecto de eso. Primero, en nuestro laboratorio, empezamos a hacer la microfluídica totalmente impresa en la impresión 3D. Pero para eso, usamos filamentos esto, presión 3D, esto acá es filamento, de TAMP, LIA, EPTG. Y acá nos tenemos un design de cómo sería esta microfluídica. Pero un desafío que no puedo desarrollar, muy contento, este trabajo, que es muy difícil. Por ejemplo, la construcción de la celda electroquímica integrada acá. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de los que están fabricados en los otros métodos tradicionales? Entonces, necesitábamos incluir acá en esta microfluídica algunas innovaciones que nos despertase la atención, que nuestro trabajo fuese diferente, y que pudiésemos tener una aplicación en alguna de estas muestras que no solo baja el costo, y que tiene una novedad o una originalidad. Entonces, a partir de eso, empezamos a usar la impresora 3D, y ese filamento de ABS, que es un polímero, y empezamos a fabricar los canales, y aquí tenemos un ejemplo de canales fabricados, teníamos los extrusores de diferentes dimensiones, y acá nos tenemos un ejemplo, y a partir de estos canales, estos polímeros, es importante que estos polímeros, como nuestra intención, la construcción, la impresión de este canal, y a partir de esto, la mezcla con el PDMS, que hemos mostrado anteriormente, poligimetilsiloxano, pues ese polímero permite la solubilización en acetona. Entonces, la característica, la calidad de este polímero, es muy importante. Entonces, nosotros descubrimos que la calidad de este polímero, es muy importante, por cuanto a la composición, acá nos tenemos estos tres polímeros, la mezcla, y que va a dar calidad. Entonces, encontramos que, por ejemplo, este blanco, este blanco es más fácil de solubilización, por lo tanto, más fácil de construir la microfluídica del método tradicional. Pero, si lo ve, no hay tan tradicional, tan fácil. Empezamos a usar una impresora 3D, o hay una impresora 3D, puede ser, no hay tan alto costo, pero se compara con la tecnología manual, este no es tan bajo costo. Entonces, vamos a mostrar otras tecnologías. Antes, vamos a continuar que con esta impresora, por ejemplo, podemos imprimir varios tipos de canales, después de la impresión de estos canales, hay una etapa de alocación, o encaje en una caja plástica, después de esta caja plástica, acá está el modelo, nosotros colocamos o despejamos el PDMS, ese PDMS después de la cura, o sea, está totalmente curado, nosotros dejamos en la acetona y después de un tiempo en la acetona, acá están los canales, los canales de orden de micrómetro, 5600, micrómetro, 300 de la altura, 600 en la largura y aquí los otros más, tenemos varios otros modelos, ¿cuál es la importancia o cuál es la diferencia de esta microfluídica? Acá es que nos tenemos microfluídica con canales tan similares los fabricados con la tecnología tradicional, pero la novedad acá nos tenemos una llamada celda electroquímica totalmente integrada en este dispositivo y esta celda electroquímica que lo permite por ejemplo detección de este tipo de substancia mostrado en las muestras anteriores no solo en baja concentración pero con dos tipos de detectores aquí nos tenemos por ejemplo un sistema en flujo y acá nos tenemos un otro sistema que está estático entonces nos tenemos dos detectores dos sistemas fabricados en una única microfluídica y esto estos métodos tradicionales este sistema electroquímico tradicional en general son muy grandes son muy difíciles de trabajar a veces tienen la microfluídica pero no a veces son un sistema single no hay un sistema de dos dos canales por ejemplo un canal y otro estático entonces fue la novedad que nosotros hicimos en laboratorio entonces más se me pregunta cuál es la diferencia con el método de los canales con los métodos tradicionales por ejemplo nosotros acá usamos solo la impresión 3D para fabricar los canales la etapa de fabricación después sí los mismos pero bajó bastante el gusto no necesita de una tecnología infraestructura tan cara solamente la impresión 3D y como novedad como de la diferenciación ponemos acá un detector electroquímico entonces ya tenemos alguna cosa de más bajo costo pero eso no fue muy no fue lo que eh gustaríamos de hacer eh nuestra intención era bajar aún más el costo entonces en la próxima etapa nosotros adquirimos una lapicera que hoy podemos tener la base de texto 20 dólares no más que eso podemos tener 30 dólares estas veces una lapicera 3D y a partir de esta nosotros empezamos a fabricar los canales con la mano estoy haciendo la instrucción de este filamento porque tiene 1.78 1.75 milímetros los canales entonces nosotros necesitamos extrusar para llegar a aproximadamente 400 500 600 micrómetros 0.5 0.6 0.7 0.8 esto depende del manuseo de esta lapicera y a partir de eso con este formato podemos fabricar los dispositivos microfluídicos sin ningún equipamiento tan caro como los anteriores y aquí está la etapa después la fabricación de este molde ponemos en una caja lo polímero y después de secura aquí tenemos la fabricación empezamos a fabricar también un dispositivo muy simple sin ningún detector integrado en la final del canal sin ningún inyector de la muestra acá en el inicio y aquí tenemos algún ejemplo pero adelante podemos mostrar otro ejemplo de fabricación manual de dispositivo microfluídico acá tenemos la instrucción la obtención de este alambre o cabre de ABS en fin mejor y acá el proceso de construcción de ese molde y acá la introducción de la caja de polímero y después de seco solubilización y en esto nos hicimos una microfluídica con canal de 800 micrómetros y la diferenciación con el anterior que acá tenemos una nueva celda electroquímica y la microfluídica totalmente fabricada por los procesos manuales y con esto obviamente toda la microfluídica todo sistema que usa flujo de solución necesita los equipos para la inyección no solo de muestra pero también para que haya como puede ser bombeamiento bombeamiento de la fase de la fase móvil de la solución más pero la fabricación de este dispositivo ya fue bastante bastante alternativa lo bajó bajamos al gusto considerable en otro modelo en otro modelo tenemos la fabricación por ejemplo de una microfluídica más esa es más bonita y no solo es bonita como también más adelante voy a mostrar un ejemplo acá esta es la última la más moderna más que me encanta más que nosotros mejoramos mucho la etapa de fabricación y acá tenemos una microfluídica que no solo tiene dos sistemas de detector como tenemos también una inyección de la muestra y a partir de esto solo necesitamos los dispositivos de inyección de detector y la una apenas una una bomba de seringa no más dos bombas de seringa porque acá nosotros voy a mostrar adelante tenemos solamente una micropipeta entonces con este sistema totalmente manual fue posible construir una micro fluídica que tiene algunas ventajas algunas integración y que no me costó más do que 50 dólares por ejemplo es posible obtención de este dispositivo con canales de dimensiones de orden de 650 micrómetros entonces esta es la más moderna aplicación que nosotros tenemos en el campo de micro fluídica más adelante podemos mostrar las etapas de fabricación que empieza por la mezcla de los poligimetris y loxano que es un polímero que por ejemplo como puedes decir que es más usual para producción de micro fluídica y las etapas a veces no pasa para mezcla por aproximación 20 minutos es un grande problema es que hay mucha burbuja entonces es muy importante que la fabricación de micro fluídica es la eliminación de esta burbuja muchas veces no hay mucho cuidado es todo este formato es necesario un cuidado muy grande para que tenemos una micro fluídica de esta forma entonces es un proceso totalmente manual y la obtención de este molde no es tan costoso como mostramos anteriormente entonces hubo una evolución en este sentido y bajó bastante el costo y voy a mostrar que la aplicación a veces la presenta muchas ventajas ¿cuáles son las ventajas por ejemplo de obtener canales tanto pues el curvado pero en tecnología 3D en la literatura lo sabe que esos canales cuando tenemos una micro fluídica con canales y ese fluxo es un laminar es muy lento en los canales hay una tendencia de ese fluxo es un laminar entonces ese fluxo es un laminar muchas veces en una reacción eso no es muy importante entonces es necesario que tenemos una mezcla entonces esos canales en 3D con bastante curvatura nos ayudan en este sentido entonces nos tenemos un fluxo turbulento entonces para algunos casos que necesitan reacciones químicas algunas reacciones que es muy importante lo ambiente que esto va a acontecer es muy pequeño entonces eso tiene más efectivación en esa radiación por otro lado los canales siendo en formato 3D lo ayuda a la mezcla de estos componentes entonces nosotros observamos que en esos canales 3D tienen presentado muchas ventajas en relación a las micro fluídicas o que son tecnología 2D o que los presentan canales lineares entonces esas son las ventajas que nosotros tenemos con la fabricación de esto en micro fluídica entonces aquí está el fluxo laminar el número de Hainaut y todo esto que lo dijo está predito por la teoría de DIN que lo dije que estos canales corpados tienen una mezcla mejor que los otros canales nosotros observamos esto en nuestras micro fluídicas entonces traigo las ventajas de la fabricación micro fluídica con la tecnología manual nosotros bajamos el costo podemos fabricar muchas tecnologías o muchas micro fluídicas con la integración por ejemplo de detectores electroquímicos celda electroquímica dos no solo una dos celda electroquímica en el dispositivo el sistema de inyección o desfunción y también podemos agregar en este dispositivo una mezcla un poco mejor que el sistema 2D entonces existen algunas ventajas que nosotros estamos con objetivo o ventaja que podemos decir a respecto de esto no solo bajar el costo y aquí voy a trazar un poco sobre el sistema de detección creo que tenemos tiempo 10 15 minutos más los detectores que lo dijo sobre los detectores la ventaja de la construcción de detectores es porque este sistema de miniaturización hay algunos requisitos y en esos requisitos muchos de los detectores no atenden de esos requisitos es muy difícil no solo tiene bajo consumo de energía pero los detectores electroquímicos tienen las características de muy bajo consumo de energía no necesita la tomada la batería la 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 computadora es el suficiente por ejemplo notebook dejaron un potenció estatus lo detectó apenas en el notebook y ya es posible no necesita alto consumo de energía puede ser portable portátiles bajo costo y bajo límite de detección acá es una ventaja muy importante porque cuando se abre la muestra ambientales las concentraciones son de trajas y de trajas entonces es necesario los detectores que no solo tiene la miniaturización como también no lo pierda en límite de detección que esto es un desafío muy grande cuando se intenta o intenta miniaturización y los detectores electroquímicos tienen esta ventaja entonces diferentemente los detectores ultravioleta de cifre fluorescencia espectrometría de masa los electroquímicos tenemos esta ventaja de la miniaturización sin que eso traga perda de detectabilidad entonces en esa es una de las ventajas que nosotros detectamos en la fabricación de microfluídica y juntamente con él los detectores electroquímicos me pregunta donde podemos aplicación nosotros presentamos algunos modelos de configuración o cédula de electroquímica por ejemplo nos tenemos muy bien conocido por ejemplo microx flucell que tiene un detector electroquímico que es muy usado muy muy empregado mucho utilizado en microfluídica pero los detectores son confeccionados de forma tradicional entonces es muy alto costo y muchas veces con los sistemas de fluxo de solución tengo algunos problemas entonces nosotros abordamos que muchas de esas aplicaciones en muestras ambientales las cuales mostramos encima necesita no solo tener un detector que sea posible detectar en baja concentración más también que no sufra con la complejidad de la muestra y cuando los detectores están todos físicamente en contacto con el fluxo de solución entonces están muy sujetos a este tipo de contaminación entonces los detectores convencionales o tradicionales muchas veces presentan algunos problemas en microfluídica o plataforma microfluídica por conta de estas configuraciones tradicionales entonces esto es más una lacuna que nosotros exploramos para investigación aquí solo para decirle que las componentes de integración que fue dito anteriormente como los desafíos de fato a veces necesitan muchos equipos por ejemplo esa bomba de seringa acá nos tenemos dos pero no es tan alto costo muchas veces la bomba de seringa no es tan barato es alto costo que nos tenemos a veces en microscopio acá tenemos un bajo costo pero muchas veces no es tan bajo costo y este microfluídica por ejemplo puede ser usada para la fabricación de la crema mostrada de Chanel pero en aplicaciones analítica por ejemplo para determinación de contaminantes emergentes necesitamos de un detector y ese detector que muchas veces es el problema entonces aquí tenemos un componente de integración un ejemplo muy simple de microfluídica más en general nos tenemos que estos son más complexos y voy a mostrar adelante entonces podemos pasar por algunas aplicaciones prácticas cómo integrar los detectores en estos dispositivos cómo entregar el sistema de inyección discreta de la mostra porque muchas veces para una mostra ambiental nos necesitamos un sistema que haga una inyección de esta de esta mostra pero muchas veces la inyección es continua entonces es más importante que la investigación tal cual necesita para contaminantes emergentes una inyección discreta y cómo lo hacemos esto en laboratorio vamos a los dispositivos microfluídicos en aplicaciones analíticas y en estas aplicaciones puedo hablar sobre lo que mostré anteriormente con las muestras de carne pollo las muestras por ejemplo de 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 industria y etcétera entonces son muestras complejas y muchas veces la concentración se es muy baja y a partir de esto cómo puedo saber si de facto los informes son o no verdaderos si las muestras están o no contaminadas entonces estas veces es muy complejo esta integración como la determinación de nanitos orgánicos y inorgánicos en muestras reales como lo dijo muy feste entonces qué tipo de muestra qué tipo de muestra esto es desafío entonces nosotros mostramos algunas aplicaciones que de facto puede ser posible aquí nosotros la primera microfluídica que nosotros hicimos nosotros probamos que es de facto muy robusta que podemos usar las microfluídicas en diversas sistemas especialmente la presenta de burbujas como lo dijo anteriormente la burbuja es muy problema en detectores electroquímicos entonces mostramos ese primer momento una celda electroquímica separada y está conectada en la plataforma microfluídica acá está un design un diseño más fácil de visualización entonces acá está nuestra microfluídica que anteriormente dijo no hay mucha novedad pero la novedad en este trabajo fue la celda electroquímica que tiene un flujo y una estática y acá los sistemas de injeción discreta diferentemente de los métodos tradicionales las injeciones son continuas entonces acá está el primer trabajo la primera microfluídica mostrada anteriormente y acá muchos ejemplos metros la microfluídica tradicional y la microfluídica con los detectores electroquímicos desarrollados por nosotros muestra que hay una reproductividad muy grande con estos detectores porque nos tenemos dos detectores uno en flujo de solución en un estacionario que permite que sea robusto en la presencia por ejemplo de sufracuitante sufracuitante es muy problemático con burbuja y burbuja y electroquímica no son compatibles en cuanto que lo tradicional de los electrodos están físicamente en contacto con la burbuja entonces hay pierda de área electroquímicamente activa y en esta hay variación esta variabilidad en los corrientes en el caso para la medición entonces acá nosotros mostramos que esta celda electroquímica puede ser usada en ese sistema en la otra aplicación está ahora nosotros hicimos la integración de esta celda electroquímica directamente en la microfluídica entonces acá tenemos una novedad en este trabajo también nosotros mostramos que es posible de construir o fabricar una tecnología una microfluídica con tecnología de bajo costo y al mismo tiempo tener un detector que sea robusto especialmente en la presencia de su o sea burbujas y y acá nuevamente aquí esta celda es una celda electroquímica que es usada en un HPLC por ejemplo con detección electroquímica HPLC con detección electroquímica es un problema muy grande para quien trabaja especialmente en una muestra complexa y en esta muestra tiene burbujas entonces nosotros probamos que es posible usar esta microfluídica totalmente construida con materiales alternativos bajo costo apenas con la impresión de canales 3D y que tiene una reproductividad muy grande en comparación con las tecnologías con una celda electroquímica convencional entonces es más una comprobación que este sistema trabaja muy bien y acá también nosotros probamos que es posible una bomba de seringa que costa en torno de 100 dólares y acá una pipeta que costa en torno de 300 dólares entonces no necesita por ejemplo de una bomba de seringa que costa por volta de 10 mil dólares y la otra bomba de seringa con más 10 mil dólares entonces que nos tenemos muy bajo costo para fabricación de este sistema o de o integración de este sistema para que podamos usar esta microfluídica voy más rápido que estamos ya encerrando el tiempo acá nosotros también empregamos esta microfluídica y podemos usar para la separación aquí un ejemplo cuando no tenemos separación dos analitos ácido salicílico y cafeína son substancias que están presentes que los informes dicen que están presentes en la agua potable nosotros hicimos un dispositivo con la intención de futuramente la aplicación en este sistema hasta el momento nosotros no encontramos cafeína en la agua pero se tiene futuramente podemos detectar entonces la intención fue separación por ejemplo usar los canales como si fuese una columna para la cromatografía columna cromatografía que es una técnica muy cara como podemos usar un dispositivo más con bajo costo y tener las ventajas de una columna entonces acá antes de la activación y después de activación nosotros hicimos una separación con este dispositivo y adelante mostramos que esta separación fue muy bien sucedida porque acá tenemos varios estudios que comproban esta separación y acá tiene la identificación y todos los resultados nos dicen que esto sí fue bien sucedido y más adelante hicimos que no solo dos pero tres podemos separar con este dispositivo entonces varios obviamente acá sí nos tenemos una bomba más cara pero se no necesita y acá nos tenemos separación de tres analitos astroxalicilio cafeína y acá paracetamol son muchos medicamentos que nosotros usamos todos los días y acá por final no tenemos conclusión apenas quiero decir que nuestras ventajas o la intención o la perspectiva que tenemos es llegar a un dispositivo totalmente totalmente construido manual y eso es lo más nuevo que tengo en laboratorio que están en estudio y que podemos hacer todas las aplicaciones anteriores de una forma de más bajo costo como esto por ejemplo y acá nos tenemos sistema de inyección los detectores y los canales con más curvatura que lo posibilita una reacción por ejemplo o que posibilita llevar más tiempo con la solución en este canal que pueda haber una mezcla más apropiada y este sistema de inyección acá está en general nosotros usamos esto esto es un sistema de inyección discreta y acá está totalmente fabricada en la microfluídica y de un modo totalmente manual entonces ese sistema que nosotros mostramos fue muy rápido bastante acelerado pero la intención es demostrar que es muy importante para las análisis que requiere flujo de solución y muchas veces las muestras que tiene contaminantes ambientales las muestras que tienes alimentares necesitan de una extracción y se necesita de una extracción muchas veces es inviable analizar la eliminación de solvente entonces es más fácil que quita esa parte extractora y pueda injetar o pueda pasar directamente por los canales entonces acá está la importancia entonces nosotros tenemos la intención de después de extracción no hacer nuevo tratamiento no hacer nuevo aislamiento de ese analito lo preparo pre-concentración y etc la idea es la extracción y después directamente la ingesión por el canal y si hay y en ese canal introducir los otros componentes para que haga una mezcla y cuando llegara el detector lo analito llegue ya en la forma pre-concentrada sin necesidad de una etapa de preparo de esta muestra esa es la intención entonces todo eso que lo mostré por eso es micro fluídica es muy importante para este tipo de análisis y por último con perspectiva nosotros estamos con la intención de sustituir la hecha HPLC que nosotros empezamos la cotación está por volta de 150 mil dólares y a partir de eso que tiene un detector electroquímico la intención es usar un detector como ese y un HPLC que costa solo 50 mil dólares y tenemos resultados tan buenos o mejores que un sistema electroquímico convencional entonces a partir de eso nuestra intención es llegar con eso trocar cambiar esto por un sistema común esto acoplar esto y a partir de esto obtención de esto y cuál la perspectiva cuál se muestra para tenemos resultados o para la investigación con muestra tal cual mostramos anteriormente en contaminantes emergentes para saber si de facto si es verdad que esto es un problema o para control de igualdad y de cualquier forma todo eso puede nos ayudar a hacer un control de igualdad y también para la concientización si es verdad o no estas este informe porque esto es muy controverso entonces este trabajo nuestra intención en el sentido de ayudar a esta a entender si esto de facto es verdad bueno acá te mostramos un poco sobre la ciudad de Dorados la faculdade donde trabajo que está la universidad y acá la faculdade donde trabajo la ciudad está grande creciendo mucho populación de 120 mil habitantes quiero aproveitar para agradecimiento a las agencias que nos poco dinero pero nos ayudan de este trabajo que les presenté rápidamente empezó un poco perdón por la rapidez por no ter sido tan despacio a veces el tema puede ser difícil para algunos espero que en estas pocas palabras que consiga tengan conseguido mostrar un poco lo que hicimos acá en Dorados y este trabajo que nos desarrollamos está dentro del instituto nacional que es un proyecto muy importante muy grande de acá en Brasil que está incluido en CNPQ CAPES FAPESP es un proyecto muy grande tiene 47 universidad en este desarrollo y nosotros empezamos seis años en este trabajo y el tema principal es estos contaminantes emergentes quiero agradecer agradezco a todos la oportunidad especialmente al profesor Ninton y a todos muchas gracias y espero que en estas pocas palabras te ha mostrado un poco lo que hicimos con tecnología alternativa bajo costo y que pueda ayudar especialmente no solo en esta área como también en otra área recientemente estoy con trabajo con la profesora de azotecnia para análisis por ejemplo de monenzina en dejetos animales profesor Ninton muchas gracias y paso una vez gracias por la invitación gracias gracias este Magno mucho obrigado sinceramente me has me has sorprendido con tu portuñola ¿verdad? ¿ya? ¿verdad? sí yo creo que ha estado bien entendible al menos yo creo que sí los asistentes se han podido entender bien más que las dispositivas han estado en español yo creo que el trabajo te felicito Magno me dijeron que eras un investigador o de los jóvenes investigadores allá de Brasil en esta línea y verdad te felicito y espero como te digo en algún momento este poder tenerte acá presencialmente yo creo que este tipo de trabajos podríamos realizarlo tranquilamente en parcería en sociedad juntos un grupo de investigación que podrías tú acompañarnos acá tenemos equipo el HPLC y otras cosas más y lo importante como tú lo dijiste son un inicio en las previas ¿no? que no se requiere de mucho dinero para hacer esta investigación y el resultado vemos que son importantes porque lo puedes publicar en buenas revistas ¿no? que es lo que todos buscamos ¿no? entonces yo creo que es muy interesante te felicito Magno y quedaría abierta para el público por favor que puedan preguntarte mientras preguntan o no sé hay una pregunta directa acá hay este hay una pregunta de Ronald Rubina Sánchez dice los equipos de control creados por impresión 3D tienen la misma precisión que las construidas tradicionalmente esa es la pregunta si tienen la misma precisión entonces Ronald primero muchas gracias por la felicitación por el que lo dije y ¿qué puedo decir a respecto del equipo de control creado por impresión lo que sé se lo entiendo es sobre acá en mi laboratorio nosotros apenas hicimos los canales porque la microfluídica como lo pasé rápidamente fue muy difícil explicar la microfluídica creada totalmente por la impresión 3D no 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 tenemos un resultado tan buen cuanto las fabricadas solo los canales y después con la tecnología tradicional que es con polímero PDMS entonces la impresa por tecnología 3D por ejemplo se necesita un canal muy pequeño es muy difícil porque la impresión 3D la imprime por camadas entonces cuando se pasa de una parte para otra hay ainda los residuos de filamentos y estas creñuras acaba creando unas bajeras y es difícil para que consiga pasar a través de esos canales los fluxos de solución entonces las las microfluídicas si es lo entiendo lo que me preguntaste creada totalmente por impresión 3D en nuestro nuestro laboratorio hasta el momento no tiene muy buenos resultados solamente las que nosotros creamos por tecnología la cual solo los canales son impresos entonces nos tenemos las tecnologías que los canales son impresos y después los PDMS son colocados encima adentro no sé perdón la palabra pero vertido como cuando hay una inserción de este PDMS en la caja plástica contendo los moldes entonces son fabricados por tecnología de impresión 3D acá nos tenemos silicones PDMS nada más que silicón y acá nos tenemos tecnología manual entonces si lo entendí por esto la pregunta entonces es la respuesta no la creada totalmente por 3D no no fue no fue tan buena es correcto justo por este método de construcción que dejé a filamentos era mi interés ahora entiendo gracias ok ok lo que agradezco por su pregunta muy buena pregunta ok alguna otra pregunta del del público por favor intentaré responder con mi pregunta puedo preguntar por favor si si de repente Magno el que te va a hacer la pregunta es el vicerrector de pesquisa de Nosa Universidad Antonio si buenas noches estimado Magno bueno gracias por contribuir con la universidad y también mis felicitaciones por la excelente exposición bueno por cosas del destino soy físico y también estudié en Porto Alegre en la Urguis hice mi posgraduación allá y bueno he visto un grupo que trabaja con estos temas y en realidad yo me especialicé un poco en el tema de nanomateriales de carbono y concretamente pude lograr este fabricar nanografenos por alta presión pero tuvimos un reto muy grande que era usted sabe que los nanografenos perdón son cadenas bidimensionales de carbono y en la teoría existe la posibilidad de obtener un superconductor que tenga una cadena lineal es decir para que no haya dispersión de electrones libres cierto que tenga un camino único y justamente esta tecnología me me trae a la a la idea de poder establecer un canal lineal de tal manera como es bastante pequeño pero que entendiendo que los los tubos son poliméricos tal vez de encontrar un polímero que tenga una cadena importante de de carbono digamos en la estructura de tal manera que sometiéndolo a un proceso ya convencional tal vez podamos nosotros este obtener ese 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 material que es muy buscado en el mundo ahora entonces mi idea era la siguiente es posible cerrar fechar los canales con baja presión por decir en vez de para evitar la presencia de oxígeno o algún otro elemento que tenga oxígeno para cerrarlo por decir voy a inyectarle argón argonio para evitar la contaminación en interno porque luego lo voy a someter a un proceso tal por ejemplo alta presión y de tal manera que al interno podría yo obtener algunas camadas pues no sé si son los polienos o si son los gafenos o qué sé es posible hacer el fechamiento de esto inyectando algún gas en el proceso bueno profesor antonio gracias por la pregunta pero es una pregunta que yo no sé responder no no ha visto nadie a respecto de eso esto el fato nunca he visto nadie pero atención que este es este su material puede ser que sea un buen electrodo si no si no sirve si no es posible para hacer como la canal puede ser que sería un buen electrodo no claro claro acá por ejemplo por ejemplo nosotros ahora estamos empezando a trabajar con filamento con este filamento conductivo por ejemplo este este filamento conductivo pero este filamento conductivo necesita un tratamiento muy importante porque no es tan conductivo y con esto nosotros estamos haciendo este electrodo este su material no es posible hacer algo como porque la pregunta perdona pero no 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 tengo no tengo conocimiento de nada similar a esto si si ok no simplemente la idea era si yo podía inyectar en el canal inyectar un gas arbonio fechaba una cerraba una en un extremo dejaba la presión le quitaba presión y fechaba la otra el otro extremo para generar una liberación total de oxigenio y poder procesar y tal vez con el mismo material con la con la parte interna obtener alguna cadena digamos este importante no bueno dije eso porque en realidad es un tema que está muy procurado en el mundo debido a las propiedades eléctricas que tienen esos materiales muy muy importantes sobre todo para la tecnología de la electrónica digital que hoy usamos era de eso gracias perdóname pero no no tengo conocimiento de eso ok alguna otra pregunta por favor bueno si no hay más preguntas este Milton si si solamente una cosita que me pareció muy interesante respecto al dispositivo que ha creado yo quisiera saber si ustedes disponen de ese dispositivo en la universidad y si es posible por ejemplo que nosotros porque tenemos una carrera muy buena que es la mecánica eléctrica que está muy vinculada al tema de la instrumentación si podríamos nosotros por ejemplo más adelante hacer alguna parcería etcétera para hacer algunas coordinaciones y poder de repente desarrollar alguna tecnología que en realidad también nosotros necesitamos en el laboratorio porque acá en Perú todo compramos aquí en Perú no fabrica nada no construye nada pero compra todo queremos cambiar esa mentalidad ¿cierto? cambiar el chip gracias con certeza de mi parte tranquilo para mí será un placer poder hacer esta parecería y estamos como puedo decir estamos abiertos a esta colaboración sin problema eso para mí será muy muy importante eso también sí sí Emel lo que más o menos la idea de estos cursos como te había comentado ha habido ya tres cursos este es el cuarto y son en diferentes líneas de investigación ¿no? entonces cuando terminemos hemos coordinado ya con Karina nosotros mismos vamos de acuerdo a las líneas de interés que conocemos queremos formar grupos interdisciplinarios interdisciplinarios para tratar de unirnos y conversar por ejemplo la idea que tienes es buena ¿no? por ejemplo los áreas los profesores del área de química con los de mecánica eléctrica a ver unirlos a ver quiénes son los que están interesados a trabajar esta línea y de ahí conversar con Magno y ver la posibilidad de cómo ir planificando un grupo ¿no? de investigación y una oportunidad así como Magno ha desarrollado esta tecnología invitarlo acá como dices tú bajo nuestra realidad de repente podemos desarrollar también esto esa es la idea ¿no? ya que él conoce la metodología todo cómo poder implementarlo para nuestras necesidades ¿no? perfecto excelente ya entonces Magno mi agradecimiento ¿verdad? por tu por tu palestra estuvo excelente ¿verdad? yo creo bien entendible te han estado siguiendo también por el canal de la televisión de la universidad por el por el facebook entonces este ha habido bastante interés entonces el compromiso como lo dije con el área yo soy el director del instituto de investigación de la universidad está la licenciada Karina Elay y la también que está en la dirección de gestión de la investigación nosotros vamos a formar vamos a juntar a los profesores ¿no? y vamos a formar determinados grupos y posteriormente estaremos coordinando contigo Magno para coordinar empezaremos con charlas virtuales conversando qué es lo que queremos hacer y ahí gestionar ante las autoridades tu venida para venir a trabajar acá con bajo nuestra realidad de todas maneras mi agradecimiento Magno un abrazo fraterno de repente Emel ya que estás presente de repente las palabras y despedidas con Magno por favor sí muchas gracias este Mito sí una vez más para agradecer al doctor Magno por la voluntad que ha tenido de colaborar con nuestra universidad y naturalmente ha sido un placer conocerlo aun cuando fuera virtualmente vemos que es un profesional muy competente y creo que a futuro cuando podamos integrarnos mejor vamos a poder crecer juntos y hermanar más a nuestras universidades y por qué no a nuestros investigadores de ambas instituciones muchas gracias estimado Magno y a todos ustedes gracias también por participar en este evento que una vez más nos pone en la expectativa más grande de conocimiento en nuestra ciudad muchas gracias a todos ok nuevamente un agradecimiento Magno y también me he olvidado de agradecer al equipo de imagen de la universidad a Cristian a todo su equipo que está dentro de esto que ha sido posible transmitir por Google Me por el canal de la UNAS y también por el Facebook un agradecimiento a cada uno de ustedes por su presencia también un abrazo fraterno hasta mañana que agradezco a todos para mí fue un placer muy grande poder presentar esta hacer esta presentación y nuevamente refuerzo que es para mí será también un placer poder visitarlos personalmente y también en el futuro que ustedes vengan acá también en nuestra universidad entonces estoy abierto para la colaboración cuando quisiera pueden llamar que estoy siempre a disposición muchas muchas gracias a todos y a ustedes Milton Antonio y a todos de la universidad por esta oportunidad gracias gracias Magno hasta mañana con todos hasta mañana gracias Gracias.